La Mujer Latina Se van a caber todavía más bonitos de lo que son Con Cici Latina Beauty Y los estamos promoviendo Están en todos los Walmart de Puerto Rico El día de hoy hice promoción Mañana voy a hacer promoción también Mañana creo que estás en Humacao y en Fajardo, ¿no? Exactamente, en Humacao y en Fajardo Y ahí voy a estar a las 11 en Humacao Y después me voy a Fajardo Y este, pues bueno, son accesorios para mujeres Se ven así más o menos No te doy porque no creo que te sientas mucho aquí Sí, no, a mí no me quedan bonitos Pero a todas las mujeres sí les voy a dar para que se lleven a su casa Ah, qué rico Y hay diferentes colores, ¿no? Eso sería bueno si alguien del público viniera Para que tú los pu... O sea, puestos... ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Este... Déjame tomar... ¡Que sí, Latina Beauty! ¡Yo soy una Latina Beauty! ¡Yo soy una Latina Beauty! ¡Deceptivamente! Sí, sí, quiero que... ¡Ella es bellísima! No... Oye, ella es como exótica Tomás, siéntate aquí Que yo voy a ayudar a Sissi Para que vean más o menos los accesorios ¡No! Esos accesorios tuyos Mascan en cualquier pelo, ¿verdad? ¡No! ¡No! Ay, Dios mío, me está dando miedo en este programa ¡Ay, Dios mío! ¡Me gusta, Dios mío! ¡Me gusta! A mí me está dando miedo en este programa Porque con tanto grito Yo no estoy acostumbrada a eso A ver, vamos, espérate ¡Que me vea flaquita! ¡Que me vea flaquita! Se ve flaquita Delgada, delgada Delgada, mira Ok Te lo puedes poner aquí ¡Ay, Dios mío! Esos son los pequeños Esos son los más pequeños Los pequeños Te los puedes poner aquí Ahora, también tenemos grandes Si te gustan los accesorios grandes Y te quieres ver así Tipo caníbal Por ejemplo Te los puedes poner como que aquí Ajá Ahí están los grandes Y si quieres tener un accesorio Que tenga viagra Te los pones así ¿No sabes? Oye, queda bonito eso Además para acomodar el pelo Cuando tienen el pelo largo Así como tú Sissi También se pueden hacer un moñito Y se lo pillan con eso, ¿no? Sí, mira Este es el regalo Para que te lo lleves ¡Ay, qué linda! ¡Mira! ¡Me voy a ver así! Sí, te vas a ver idéntica Así así Si cuando te pongas Es más, yo ni te conozco Ahora no sé cuáles son Las 12.000 iguales Son dos gotas de agua ¡Ay, Dios mío! ¡Mira! También tenemos gomitas Ajá También tenemos gomitas Y tenemos de este tipo de dígita ¿Para qué sirve las gomitas? Las gomitas son La gomitas son para amarrar el pelo Mira, las gomitas son para amarrar el pelo Déjame contarte algo Chéquen ahí, chéquate aquí Chéquate aquí Ahí estás bien Te ves lindo Sí, sí Mira, dale un close-up ahí Para que vean ahí Te cuento Está bella Se parece a ti, Sisi, un montón Se parece a mí Y ven Vamos a poner un close-up las dos Estamos más lindas Bella Óyeme, mira Los que tú tienes puestos, Sisi ¿Qué otras? Esos que tienen que son como Son... Parecen brillantes ¿Son rhinestones o son brillantes? Rhinestones, exactamente No son de verdad Pero en fin de año Los van a poder comprar Porque esta es la colección Para Navidad Para las fiestas de Navidad Que todo el mundo quiere verse Glamurosa, preciosa Regia, espectacular, divina Que se ponen todas las cosas de rhinestones Esta la vamos a tener para fin de año Qué bien Y te cuento algo Que no te había contado Toda esta idea de hacer los clips Surgió cuando el terremoto de El Salvador Que ahí conocí a mi socia María Simán Ahí ayudamos a toda la gente de El Salvador A recaudar fondos Para esa desgracia Una desgracia Pero ahí nos conocimos Nos asociamos Y se dio la idea de estos clips Y ha sido un palo Me dicen que antes que llegaras a Puerto Rico A hacer tu promoción Se habían vendido todos Tuvieron que reordenar Sí, tuvimos que reordenar Exactamente Así que Y más que en Esta es la prueba Más que en cualquier pelo Más que en cualquier pelo Porque si cabe en el pelo de mi amiga Mira esto No te pierdas esto Ahí está Le queda para Déjame, dame Dame ponerle uno ¿Cómo es eso? Uno agarra aquí el pelo Sí Espérate Tienes algo como duro aquí Tomasa Tú tienes Tú tienes un golpe Un chichón Mira este azulito que a la linda le queda Ahí le va Tomasita Mira que regio Se te ve este mi amor Tiene como un chichón aquí ¿Qué es esto? Una cucaracha Espérate Miren esto señores Lo que tiene dentro Oye No meta las manos ahí No sabemos No sabemos si está hasta el chupacabra ahí dentro ¿Ok? Así que Tomasa Vete con esos pinches mi amor Vamos a dar una pausa aquí a Tomasa Llévate la cucaracha Sí, sí Mucha suerte con ese proyecto tuyo De todos estos accesorios de cabello Oye, yo quiero pedir algo Sí Si el público lo aprueba obviamente Ajá Ustedes me dejan ponerle un chinche al gáncer Claro Deja sentarme Ahí le va Música maestra Deja sentarme para que me quede eso Pero ponme el grande Ponme el grande ahí Olídate El grano se lo dio a Tomasa Pero te puedo poner en los doraditos Para que te quede lindo Ok Este va para acá Ajá Este va Este va para el medio Ajá Y este va para acá ¡Qué lindo! Accesorios Espera, chequeate esto Accesorios Sí, sí Yo los recomiendo Para que Para que también te veas bello Oye, sí Si tú sabes Lo que nos hubiese divertido un montón Sabes que tenemos un segmento aquí en el programa Se llama El Poder de la Semana Es como un fashion Así un video fashion Con traje de baño y eso Y como no Obviamente no tienes el tiempo Tienes que regresar para firmarlo Pero entonces Con la foto hicimos maravillas Es un poder en fotos tuyos Sí, sí Yo quiero Yo quiero que ustedes vean esto Vamos a verlo Ay, no ¡Gracias! 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 No voy a ir a la parte mala Porque yo sé que aquí viene la parte mala No, no Y no me puedo escapar de tus maldades Mi amor, todo es bueno Si lo que hay Mira, si lo que hay Cuando yo me enamoro Me porto bien Yo lo que tengo es cariño para ti Oye ¡Gracias! Me dejé poner los pinchitos Oye, sí, sí Cuando estabas haciendo Obviamente tenemos un pietaje Que no se me hizo tu gente ¿No? Cuando estabas haciendo las fotos Para el calendario que vimos En el primer segmento Cuando te entrevistamos Te vi que estabas con muchos animales No surgió nada con ningún animal Ningún inconveniente Bueno, lo único que surgió Con algún animal Fue que el chita que viste En las fotografías Casi me muerde el muslo derecho Pero no me lo llevo a morder No Nada más sentí los colmillos Pero dije Y ahí lo jalaron y se fue La chita que se mordió los dos Ay Y si me jalaban por el pelo Te engarraba todo el muslo Olvídate de eso Ahora un fuerte aplauso aquí a Sisi Gracias por estar con nosotros Sisi esta noche Hemos pasado un momento bien Bien grato contigo Y espero que también te lleves El mismo cariño que nosotros sentimos por ti ¿Verdad? Te lo llevo de toda esta gente que está aquí Me lo llevo en mi corazón Me regreso pronto A Puerto Rico Si Dios quiere Es mi primera visita oficial Digamos a Puerto Rico Pero estoy fascinada De estar en tu programa Tienes un equipo muy lindo De gente contigo Y tienes un público maravilloso Y el público de este caso también Fíjate Si no es mucho pedir Como ya me imagino Que están en la preproducción De tu calendario Sería bueno Que tomaran algunas fotos En Puerto Rico Ya que el calendario Se va de este distribuidor En Puerto Rico Y entonces Cuando eso pase Nuestra cámara Se esconderá Por algún matorral Y tomará las imágenes Y se las traeremos a ustedes Para que vayan haciendo algo Gracias Cici Gracias por estar aquí Bien duro el aplauso Para nuestra amiga Cici Gracias por ver el video